El primogénito de la dinastía de los Casas Sembró su consagración en el siglo XX Cosecha su profesión como una promesa en el siglo XXI El gran escritor José Vasconcelos Definió a los mexicanos de piel oscura Como los representantes de la raza de bronce Símbolo cósmico del mestizaje nacional El 440, con más de tres décadas Laborando en la lucha libre Consolidó su estilo cibernético El amasallador morenazo Negro Casas